hola gente hermosa bienvenidos una vez más muchas muchas gracias por estar aquí y pues y miren como ya se pudieron dar cuenta mi estufa está terriblemente asquerosa yo sé que no me gusta echarle ese líquido pero déjenme les digo que también uno como mujer tiene derecho a veces de no querer hacer nada de echar la hueva o al menos este yo le estoy bien honesta les estoy enseñando tal cual y aparte pues he tenido muchas cosas pendientes que hacer muchísimas entonces yo sé que eso no hay pretexto yo soy de las que diario paso el trapo pero se me acabó el desengrasante y como yo se los he dicho no he ido al súper tiene mucho que no voy al súper y no he comprado entonces ahorita la voy a dejar así quiero ir por desengrasante porque vean y déjenme les enseño miren cómo están las paredes y el techo de mi cocina no está como tal lleno de cochambre como una vez les enseñé que tenía hay unas cuantas gotas pero que creen que esta pintura se me hizo bien amarilla entonces este de por si no era como tal blanca porque este no sé si se acuerdan miren aquí se ve lo diferente esto sí es blanco y esto era o es como beige pero esta es blanca de agua y esta es beige pero tenía esta poca de pintura y es de aceite entonces toda la cocina la pinté así de aceite porque yo se los he dicho yo ando para todos lados con mi atomizador de desengrasante pero vean es beige las moví mucho las maría es beige pero ya se me hizo como amarillenta muy feo no me gusta y este y vean así es eso vean esto esto es lo que no me gusta no sé si no es cochambre vean o sea no es cochambre ni está pegajoso ni nada se me hizo muy fea la pintura déjenme prendo la luz a ver si alcanzan a ver más vean cómo se hizo como amarillenta muy fea muy vieja ya entonces este vea o sea fea muy fea este pues voy a ver si puedo comprar un litro de pintura le doy una pasada o nada más compro el desengrasante primero bueno sí primero tengo que comprar el desengrasante y este para limpiar todo tengo que limpiar todo 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 y yo creo después pintó pues si tengo que limpiar primero para él este para pintar pero bueno pues así están las cosas en la cocina acabo de echar ropa a la lavadora el tóxico ya se fue hoy es el día del padre hoy es dominguito y pues se va a ir a festejar con su hijo vean milagreña ya saben ya me conocen como ando siempre tengo los ojos rojos los ojos bien rojos chicas de que anoche hubo fiesta aquí en la otra calle de atrás y hasta las 12 llegó la banda y yo estaba bien dormida y me despertaron ya no pude dormir y pues de modo y luego a las 6 de la mañana ya está el sol 6 y media ya entra por mi ventana y justamente del lado donde yo estoy así en la cara me da pero bueno pues ahora las veo no me las llevo porque voy al neto nada más a ver si hay desengrasante muy rápido bueno pues ya regresé y como les digo que no he ido al súper estaba pensando y no ir ahorita pero este si traigo muchas cosas no puedo yo sola tengo que ir a fuerzas con alguien y el tóxico como les vuelvo a repetir es el día del padre se fue con su hijo hay que darle chance al don y pues traje un poe chiquito bien es de 900 de 900 traje no encontré fui al neto hay dos netos aquí muy cerquita en la colonia hay dos netos este 3b les he dicho que no hay hoy chiquito con mucho calor este compré este el mister músculo ponemos lo voy a vaciar porque tengo la tonista 2 compré esto aquí está mi monedero mi monedero que me trajeron mi hijo y mi nuera cuando fueron a a este o a oaxaca no me acuerdo traje un kilo de avena porque esta la tomamos diario con el licuado traje un kilo de fresas el tóxico en la mañana muy temprano este trajo fresas dice que apenas estaban poniendo porque hoy es día de tianguis aquí hay tianguis por todos lados en todos los días que quieran ustedes hay tianguis este porque voy a hacer una gelatina uy es que se venía tirando no no se viene tirando voy a hacer una gelatina pero le voy a poner fresa y como todavía es temprano y no había gente en las quesadillas estas quesadillas me encantan traje dos para ahorita almorzar traje un kilo de azúcar que les digo que aquí está más barata y me traje una lata de leche evaporada porque voy a hacer mi gelatina pero desde ahorita saben que la voy a poner en el congelador la jamaica está bien cara chicas bien 20 pesos y 20 pesos porque es de la nacional y de la portada vean ya está la tienen ahí pesadas tienen día 10 día 15 y día 20 también poquita de esta esta es la nacional pero esta tiene mucho sabor pero casi no pinta y esta pinta bastante entonces yo la revuelvo vean luego luego se ve esta casi no tiene color y esta esta bien intensa entonces la revolvo tengo que ir a la merced a comprar mis semillas jamaica todo eso y pues ya eso es lo que traje ahora voy a almorzar voy a cargar pila antes de ponerme a limpiar y yo creo primero voy a lavar la estufa para hacer la gelatina porque si no a ver si está ya para en la noche que llegue el tóxico ojalá ahí esté bueno pues ya almorcé todavía es temprano me voy a poner a lavar la estufa pero que creo ya sonó la lavadora me puse a platicar con mi hija que me habló este y ya sonó la lavadora entonces voy a sacar la ropa voy a atenderla porque en lo que lavo la estufa quiero que se seque esa ropa y voy a echar más ropa entonces voy a atender ropa chicas a darle con todo el día de hoy bueno pues ya tendí la ropa chicas vean mis tendidos pero bueno ya está ahorita voy a a lavar la estufa sale y la lavadora pues ya no sé si la alcancen a escuchar está trabajando pero vamos a ponernos con la estufa así me da tiempo de ir de lavarla más bien antes de que me vaya a la base nada siento que no las hago bien no limpio bueno no sé si alguna de ustedes les pasa lo mismo porque yo así con esta situación bueno chicas pues como les dije voy a hacer una gelatina de fresa y voy a dejar que se desinfecten y las voy a dejar que se desinfecten por un rato yo siempre ocupo mi este de estas gotitas yo sé que muchos desinfectan con vinagre yo a las fresas les tengo mucho respeto igual que otras frutas verduras que guardan muchos bichitos y yo por ejemplo el la fresa contienen mucho mucho bicho y la verdad es que yo prefiero desinfectar las con esta el el este el vinagre yo sé que desinfecta y limpia pero yo siempre he dicho que cada cosa para tal no y si desinfectar otras cosas para mí eh yo pero para las fresas no hay como lo que es sus gotitas si chicas yo una vez estaba leyendo en zancocle ya saben y este y si si desinfecta pero no al tal las fresas entonces mejor así pero es cuestión de gustos si a mí en lo personal hablo de mí chicas eh hablo de mí voy a ya lave mis fresas ya estuvieron las voy a cortar chicas las voy a ir cortando voy a cortar todas así nomás a la mitad a la mitad voy a ir cortando todas porque tengo que dejar quiero dejar esto antes de que me vaya ya preparado y aquí ya puse mis fresas chicos le voy a agregar una taza de azúcar miren ya está empezando a hervir no sé si alcanzan a ver aquí las burbujitas le voy a echar 200 mililitros de grenetina sabor fresa y la vamos a ver bien que se disuelva ay que rico chicas esto esta gelatina está bien buena está buenísima eh pensaba hacer otra chicas se me trabó la traba este vieron que metí la leche al congeladora que se enfriara pero no ya no la voy a hacer así va a ser diferente bueno chicas pues yo las voy a hacer en estos dos si a ver que tal como me salen ya están engrasados a ver que tal bueno pues vean así quedaron mis gelatinas pero saben que que ahorita las voy a dejar que se cuajen de verdad que queda bien sabrosa saben por qué porque la azuquita queda como miel yo sé que si no les gusta tan dulce pueden echarle un poco menos de azúcar pero me encanta porque queda como sabor un poquito a mermelada con la fresa así pero bueno voy a este a dejarlas que se cuajen mientras yo voy a apurarme a hacer de comer bueno chicas yo diciéndoles que iba a hacer de comer no que creen que ayer tenía yo mucho antojo de migas hice migas entonces me sobró bastante y hice una mega hoyota entonces ahorita pues las voy a poner a hervir a calentar y eso es lo que voy a comer el día de hoy alguien que como estoy sola les digo no me preocupo tanto por la comida de verdad que no yo para todos lados pongo esta para mi cuchara pero vean ya esta se me quemó es que siempre la dejo aquí bueno pues ya comí vean ya tapé aquí la comida baje esto de acá porque esto es lo que voy a limpiar lo que es nada más el techo y esta parte y pues volteé el horno porque no puedo dejarla la mesita igual del horno voy a mover este también pero bueno voy a limpiar vean como se ve así como amarillento pero no escuché hambre y aquí en la pantalla se ve más amarillo bueno pues aquí veanme ya estoy en chinga loca y ni modo tengo que aprovechar a lo máximo el día que no está el tóxico sí chicas así como lo escuchan es cuando yo aprovecho a hacer todas mis cosas ya limpia ya fui acomodando también aquí atrás esto le di una pasadita y pues no tiene cochambre yo no sé por qué se ve así bueno pues ahora vamos con los anaqueles así como les decía aprovecho pero no crean que porque él no me deja o me diga algo sino porque siento que cuando él llega a comer luego nos ponemos a platicar y pues ya no aprovecho entonces cuando él no está para hacer este tipo de labores bueno pues ya limpie toda la cocina por fuera los anaqueles y el techo también ya lo limpie lo talle bien estos todo todo allá abajo limpie también estos barandales miren nada más que salí a quitar la ropa de hace rato y volví a tender ahorita y así estoy de verdad pero bueno en lo que estábamos ya lo limpie no tiene nada de grasa por último le pasé este una servito allá y ahorita le voy a poner un poco de este para que quede más brillosita y pues cuiden la madera yo sé que no es al 100 al 100 madera pero pues queda mejor ¿no? entonces pues le voy a poner un poquito un poquito nada más una rociadita y queda bien brillosita para eso voy a utilizar estas este servitoallas pero son de las como de tela que se pueden lavar reutilizable pero pues yo creo ya no la voy a volver a usar ¿verdad? pero vamos tuve que traer otra silla que no alcanzara buena chiquita vamos a ver ay gente hermosa mil disculpas porque vean yo estaba tan entrada limpiando que ni me había dado cuenta que yo enseñando ahí la lonjota ni modo bien lonjota yo ahí enseñándoles ay no que bárbara yo ¿verdad? pero ni modo yo estaba bien entrada limpiando ahí ustedes disculpen pues vean ya quedó ahorita voy a arreglar aquella ya arola vean ya quedó bien no tiene bueno de por sí pues ustedes saben que es nueva pero de todos modos pues vean quedó bien lisita bien brillosita Limpiecita Y pues ahorita voy a limpiar eso Voy a acomodar Y pues la estufa vieron que está limpia Pero vean, otra vez se empieza a hacer Hacer una porquería Pero si no trato de poner orden aquí en la cocina Olvídense Ya saben que se llena de grasa Y bueno, les cuento de nunca acabar Pero bueno Bueno, pues como pueden ver Estoy limpiando esa parte donde tengo mi freidora Pues no está muy sucio Pero más vale de vez en cuando limpiar Y así nos evitamos después un trabajo más pesado Ahorita es sencillo Bueno, pues como se dieron cuenta Ya limpie esa parte Ya está bien limpia Ya no vieron que limpie esta parte de la pared Aquí ¿Sí? Ese relajo Pues ya saben que tengo todo lo seco Vean mi avena Hay un montón de hojas de tamal Bueno, para tamal Esa bolsa negra también es para hojas de tamal Y tengo todas mis servilletas En una ¿Cómo se puede decir? Pero es que miren En esta Pero mis servilletas Y mis trapos de cocina Los tengo que ordenar Pero bueno, ahorita sí los voy a dejar Ay Y pues nada más me falta Bueno, como se dieron cuenta La estufa está súper limpia Ya nada más voy a tallar esto Aquí Y esto Esto también Recuerden que eso no lo puedo limpiar Porque lo que me pasó Y vean Yo para todos lados traigo mi desengrasante Y pues ya vieron Pues ni modo Entonces Voy a limpiar esto Bueno Pues a lavar trastes Porque recuerden Que nosotras Lavamos trastes Y cualquier cosita que hagamos Vuelven a salir más trastes Y pues a dejar también limpio Todo lo que es El fregadero El escurridor Para que todo quede bonito En la casa Pues vamos a lavar también el escurridor Que el escurridor yo lo lavo y lo lavo Y pareciera que no, eh De verdad pareciera que no No lavo el escurridor Pero ya se dieron cuenta ustedes Que sí lo lavo Vean Aquí ya lo lavé Ya estoy lavando la tarja No sé si a ustedes les pase Que el escurridor se pone blanco Este Tiene añísimos Ya tiene muchos años Fácil tiene como 10, 12 años No No es cierto Tiene menos Les estoy exagerando Tiene como 6 años este Tiene como 6 años Y Pues vean Como lo tallo yo bastante bien Y está limpio Pero Se hace todo blanco Yo vi En internet Un pip Que daba una chica Que dice que ya cambia Cada 6 meses Su escurridor Y pues la verdad No es tan nada barato Este Este es de acero inoxidable Y pues dice que ya Ya tiene 8 meses Que no lo cambia Y está bien bonito Su escurridor Ahorita Lo estoy secando Y Les voy a enseñar Como es lo que hace ella Y vean como se pone de blanco Ella le echaba Este aceite Que es para Los muebles Ella dice que Si no tienen de este Cualquier aceite Dice que inclusive De la cocina Y que le queda Bien brillosito Aquí El agua está muy fea Chicas Demasiado fea Este No sé Está muy salitrosa O tiene mucho cloro No lo sé Pues este ya no va a quedar igual ¿Verdad? El de ella es negro Y se vea bien bonito Bueno pues aquí estoy lavando la parte que me falta ya nada más para terminar lo que es todo de la cocina Vean Vean Hay que lavarla Encerarla Para que quede toda parejita bonita Que estoy haciendo la gelatina Ya es tarde Ya tengo aquí la crema ¿Quién sabe por qué? Mi leche Mi leche condensada Se hizo como muy amarillenta No sé Pero bueno Aquí está ya No está blanquita ¿Qué creen? Y está buena No sé por qué No pues caduca hasta el otro año Pero bueno La voy a Ya aquí ya Vean Ya está mi grenetina La voy a ir Echando poco a poco Y Sin dejar de mover Uy no Qué rico A mí me gusta así No le escurrí totalmente la lata de De lechera La leche condensada Pero me gusta un poco dulcecita Porque con un pedacito que sepa rico chicas Porque hay veces que Este Probamos algo Y está sin sabor Y aunque te den un pedazo grande Pues no Aunque sea un pedacito chiquito Pero que esté súper rica Entonces Ya está esto Ya está Vamos a Poner aquí En esto Las gelatinas Que ya están también Ya están cuajadas Bueno Pues vean Ya está Ahora ya nada más Las voy a tapar Las voy a meter al refrigerador No salió tan llena Le faltó poquito Así un poquitito Y a esta le faltó un poquito más Pero no importa No importa Vean Aquí se ve Le faltó un poquitito Ya vieron Y este pues Ahí está Igual Está hasta como por acá Pero pues no importa Una es para nosotros Y otra se la voy a dar Yo creo a mi hijo A mi nuera Ya lavé los trastes Dejé remojando Este trapito Y pues Aquí ya está Pasé las migas Que creen que las serví Todavía están calientes Miren ya está oscureciendo Y pues voy a trapear Voy a tallar primero el piso El baño Ya tengo ahí la cubeta Voy a lavarlo rápido Una talladita chicas No crean que es así Muy a la profundidad Nada más es este Por encima Porque ahora pues Me adentré más A la cocina Déjenme les digo Ay no cerré esa puerta Adentro No limpie Porque Tiene poco que este Que estuve limpiando De por sí tiene un mes Que este Que compramos esta Y no tengo la gran cosa Vean No he organizado Nada más limpie Este Y volví a meter todo Mil disculpas Aquí todavía ni tengo Vean Está vacío Este No o sea La verdad es que no No tengo la gran cosa Vean Y pues Está así igual Entonces pues No No es comprado Pero está limpio Eso sí Les puedo asegurar Que está muy limpio Entonces pues Ahorita me voy a poner En chinga En chinga loca A trapear Pues vean chicas Así voy toda Cargada de ropa Ay De verdad que uno de mujer Todo lo que tiene uno que hacer Ay Ya está oscuro aquí Dejen perder la luz Ay Se me cayeron Tantito Pues ya Ay Ay Está entrando un aire Bien rico aquí Vean Cómo se hace la cortina A ver si alcanzan A ver Vean 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 Me voy a bañar Me voy a bañar Me voy a poner a cargar Ay si tiene el 8% Vean cómo terminé Uy Dios Pues ya Vieron Pues ya me voy a bañar Porque Pues ya terminé Ya abajo La ve Ya vieron Ya subí ropa Son las 8.10 Así alcanzan A ver 8.10 Y este Me voy a bañar Me voy a bañar En lo que las dejo cargando Me despido Los quiero mucho Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Bye Ah Algo Si llega el tóxico Saco la gelatina Y se las enseño Y si no Pues lo dejamos Para el otro vlog ¿Sale? Dios me los bendiga